Bueno, licenciado, y justamente como le quería decir, el tema de Estados Unidos yo lo sigo totalmente y semanalmente porque justamente tengo un programa con Fernando Godo y con Alberto Franceschi los días sábados y siempre una de las preguntas del tema recurrente va a ser Estados Unidos, obviamente. Entonces, yo concuerdo y suscribo prácticamente porque le tengo ese mismo seguimiento que usted al tema y comparto que esto tiene que cambiar y esperando que sea antes del 2024 y antes del 2022. Entonces, pero lo que yo quería decirle justamente con la pregunta anterior era el hecho de que tenemos esa esperanza, esa fe y que todos se vayan caminando, que aunque ha sido lento, tedioso y se ha tenido una guerra campala ya en ese sentido. Pero yo lo que quiero que de verdad me indique, porque es muy importante para nosotros que un economista como usted, de su talla, de su altura, nos diga que en esa Venezuela, que anhelamos todos, que merecemos todos, qué vamos a hacer con una dialéctica de imperios como la de Rusia y como la de China, porque tenemos en este escenario lo que le planteaba en la pregunta, pero cómo vas, cómo vamos a abordar en esa vena, en esa nueva Venezuela a China y a Rusia, es lo que yo quiero que con lo que vayamos cerrando. Vale, precisamente Trump, si algo dejó claro en su política y sobre todo en un discurso que tuvo en Polonia, no recuerdo el año, pero debe ser hace tres años atrás o un poquito más. Entonces, él dejó claro que su estrategia es una estrategia hemisférica, es decir, lo que él quiere garantizar es una solución hemisférica y por tanto. Por tanto, sacar un poco, digamos, a los estadounidenses de lo que es el enfoque de los últimos 20, 30 años, que es el yo diría 40 años, que es el mundo árabe y por supuesto Asia, etcétera. Él quiere concentrarse. De hecho, la política de Trump es clarísima, es mover marcas multinacionales de vuelta a los Estados Unidos y América Latina, es decir, a Costa Rica, a Venezuela, a México, América del Sur, en fin. Esa es la posición de Trump. La posición de Trump es una posición a favor de la industria petrolera, lo cual nos conviene a nosotros los venezolanos. O sea, no es de la tesis del cambio climático que tenemos que hacer la sustitución ya, además de todas las mentiras que están allí atrás. Por ejemplo, la mentira del carro, para mí, la mentira del carro eléctrico, que lo que hace es sustituir la demanda energética de combustibles en la estación de servicio por demanda de crudo a nivel de 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 crudo y de de otras de otros hidrocarburos para quemar en los procesos de generación termoeléctrica. Entonces, yo creo que más bien la ruta es el carro solar y, por cierto, como digresión, países con ventajas comparativas, Singapur y Venezuela, por estar en la zona tórrida intertropical. O sea, tenemos un sol intenso y más horas al día en promedio anual de sol como para poder hacer estos desarrollos. Y la Universidad Simón Bolívar, por cierto, viene trabajando en ellos. Así que a mí no me extrañaría que nosotros lleguemos, obviamente, con apoyo externo, porque esto es algo verdaderamente transformador, a lograr hitos en esa materia. En todo caso, volviendo. Y que es muy necesario, doctor, perdón que me interrumpa, es demasiado necesario, de verdad, para que haya un real cambio. Pero cuando yo le insisto, y perdón que le insista, es porque yo le voy a poner así. Usted está dentro de la Junta de Gobierno en la parte económica. Hay que renegociar, hay que, no sé, qué viabilidad se le da porque dejan un país endeudado, o sea, una Venezuela endeudada con China y con Rusia. Entonces, obviamente, no podemos decir, ah, no, aquí hay una nueva Junta de Gobierno, no le vamos a pagar. No, tiene que existir algo en lo que pueda verse viable y, obviamente, que no pierdan la inversión que hicieron ellos porque, aunque haya sido con tiranos, aunque haya sido con ellos, pero quien le debe y quien no ha cumplido en obras, en el caso de China, y quien le debe arma, es Venezuela. Volviendo a lo que es este elemento y la pregunta anterior, básicamente, Trump tiene una visión hemisférica. Entonces, lo que va a querer es la salida de China y de Rusia y de Irán, perdón, Irán y, por supuesto, de grupos terroristas, tanto los locales como la FARC, el ENE, pero también Esbolá y grupos y otros grupos que hacen vida en la región, no solamente en Venezuela, cuidado abajo, en Paraguay, en Brasil, en Argentina, también hay grupos terroristas. Yo creo que la política de Trump va a ser limpiar esto del hemisferio. Me refiero a un Trump que regresa a la Casa Blanca, que es lo que espero yo, pero si no es Trump, sino un aliado de Trump, alguien que dependa de la figura de Trump, pero en todo caso un gobierno conservador que siga la línea del trumpismo, que es una línea hemisférica, porque esa es la característica de Trump, que es, insisto, mover marcas multinacionales, ¿para qué? Para debilitar el proceso de crecimiento de lo que va a ser, muy probablemente, el nuevo imperio, que es China, debilitar ese proceso, postergarlo en el tiempo y darle más vida al imperio norteamericano en las décadas por venir. Es decir, en vez de que en 40 años China sustituya a los Estados Unidos como principal, como legemón, sea de repente en 70, en 80 años. Esa es la línea de Trump y esa línea implica concentrarse en el hemisferio, concentrarse en el hemisferio y preocuparse por la influencia de los Estados Unidos en todo lo que es el hemisferio occidental. Y eso supone, evidentemente, negociar la salida de China, de los rusos y, por supuesto, hacer toda la presión de vida para que salgan estos grupos y acabar con, evidentemente, las FARC, el ELN, todo, en mi opinión, en el marco, por ejemplo, yo veo el fin de las FARC y el ELN en el marco de la intervención militar a Venezuela, porque ese es el momento, el preciso instante para, con la Fuerza Armada colombiana, restaurando el Plan Colombia, poder hacer una presión de ambos lados de la frontera sobre lo que es la guerrilla colombiana. Pero, en todo caso, te puedo dar la buena noticia de que las deudas nuestras con China y con Rusia son deudas, como eran de corto plazo, buena parte del capital ya ha sido pagado, contrario a lo que mucha gente piensa. Entonces, no te creas que nosotros le debemos todos los chinos. Los préstamos chinos eran préstamos rotativos, se prestaba y se pagaba con petróleo y hace mucho tiempo que ya no prestan más. Sí, evidentemente, ahí China ve Venezuela como, y de hecho, los inversionistas chinos ven a Venezuela como si estuvieran invirtiendo en China, pueden levantar el teléfono a la embajada y se le garantizan sus derechos de propiedad con una simple llamada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, obviamente, va a haber, en el proceso de esa intervención, va a haber negociación entre imperios y va a haber canjes y cosas que van a tener que ocurrir. Pero ese es un juego donde nosotros no estamos. O sea, nuestro juego es, simplemente, una vez ocurrido esto y una vez tomado el poder, cómo nosotros podemos, porque ahí es, o sea, esa es la parte que nosotros podemos aportar. Nosotros no podemos poner los recursos militares. Nosotros no podemos armar un ejército contra la fuerza armada de la narcotiranía. Eso es mentira, es imposible. Serían muchísimos recursos que necesitaríamos y el proceso de coordinación sería sumamente complejo. Mientras que un Estado, una nación como la de los Estados Unidos de Norteamérica, con que ponga cuerpos de profesionales, va a generar un equilibrio en Venezuela, que es básicamente a los militares haciendo lo mismo que hacemos hoy. Nada. No ponerse el uniforme el día que ocurre la intervención del territorio venezolano. Y entonces eso acabaría rápidamente con el narcoestado. Y lo que sí vendría y sería función de ese gobierno, de esa junta, es llevar a cabo una guerra civil para reconquistar los monopolios de la violencia y la justicia. Es decir, hacer un trabajo para desarticular a los grupos de colectivos pranes paramilitares y guerrillas. Y eso requiere inteligencia que tenemos, inteligencia policial local, porque los grupos están todos ubicados, pero también requiere inteligencia extranjera, sobre todo para la parte de guerrillas, no de pranato y de colectivos. Pero sí se requiere inteligencia y presencia militar. Nosotros tenemos que llegar a un acuerdo con el Congreso de los Estados Unidos para que esa junta no solamente sea llevada al poder por una intervención militar extranjera, sino para que haya un acuerdo entre los congresos, el nuevo Congreso de Venezuela, que sería bicameral, bicameral, con el Congreso de los Estados Unidos, para un acuerdo de misión militar que genere seguridad en términos de la presencia de bases militares y presencia militar de forma tal de que cualquier grupo de la Fuerza Armada en reconstrucción que quiera alzarse contra esa junta sepa que va a tener respuesta inmediata de los Estados Unidos y por tanto su mejor estrategia sea inhibirse. De forma tal de que nos dé el tiempo para reprofesionalizar, limpiar, purgar con inteligencia de fuera, con inteligencia de fuera, porque esto sí tiene que ser con inteligencia de fuera, la Fuerza Armada para evitar amiguismo y otros elementos, la Fuerza Armada y la Policía Venezolana. La Policía no tiene un problema tan grave como el de la Fuerza Armada, pero sí que requiere un proceso de intervención de inteligencia. Sí. Jesús, no sé si tienes algo más que agregar, porque ya vamos a finalizar y voy a dar mi mensaje con el que cierro siempre los programas. No sé si quieres compartir. Lo que quiero preguntar, lo que quiero preguntar es algo rápido. Entonces, Ángel, ¿viene una nueva era para mundial conservadora? ¿Señor de Trump recargado? Mira, mi respuesta es que sí. Sí, yo creo que eso es lo que yo espero y eso es lo que, digamos, tenemos evidentemente el intento de establecer una tiranía a nivel global. Eso es clarísimo. Se ha utilizado la pandemia para establecer controles, establecer imposiciones, etcétera, etcétera. Obviamente la gente empieza ya a resistirse porque ya está perdiendo el miedo. Se demostró con la pandemia que se puede, a través del terror, controlar a 7.500 millones de personas tranquilamente. Yo creo que ese fue el ejercicio de la pandemia, demostrar que eso era posible. Pero yo creo que ya ha pasado el tiempo, la gente está superando el terror y va a venir una resistencia. Y eso, creo yo, va a coincidir con los procesos que están ocurriendo en los Estados Unidos, que son lentos, son mucho más lentos de lo que nosotros deseásemos. Evidentemente el sistema de justicia no quiso dirimir el conflicto y dejó que esto quedase en manos de los Estados. Y por eso es que los Estados, por ejemplo, como Arizona, están diciendo, mira, ya va, pero es que vamos a revisar, vamos a editar esto de cabo a rabo y definir qué ocurrió en nuestro Estado. Por supuesto, cuando se demuestre el fraude electoral, eso llevará réplicas en otros Estados y cuando tengamos varios Estados va a haber un pronunciamiento seguramente en que se manifiesta el deseo de cambiar a los electores porque los electores que votaron no fueron legítimos, son fraudulentes, son producto de un fraude. Y entonces eso conducirá a algún cambio inédito en los Estados Unidos. No sé si se resolverá en el 2024, yo espero que sea antes, yo espero que sea antes. Lo que sí es que no tengo la menor duda de que con este fracaso del gobierno de Biden, evidentemente la gente no va a desear otra cosa sino la vuelta al poder del sector conservador en los Estados Unidos, producto de todo lo que ha ocurrido. Ahora, en ese contexto, es que se nos abren nuevamente las oportunidades para Venezuela. Eso será a mitad de esta década, estamos en el 2021, en tres, cuatro años. O sea, ¿en qué instante será? Es lo difícil de predecir. Para nosotros es toda una vida, un año. Para los países es poco. Pero lo cierto es que los venezolanos tenemos que prepararnos para ir con un plan de liberación, pedir recursos militares de inteligencia y económicos para que esos recursos con planes estratégicos permitan la toma de Venezuela, sus costas, sus ríos, sus tierras, sus guarniciones militares, los clases de los poderes públicos, conduzcan al establecimiento de un gobierno, una junta, que luego juramente, seguramente en el marco también de la juramentación de una nueva constitución novísima que establezca después una república, un libre mercado, derechos inalienables del individuo, como ya hemos mencionado, irreversibilidad de todo esto, inconstitucionalidad del socialismo y permita un proceso de paso de la propiedad hacia el sector privado. ¿Verdad? Recuperación de la economía, recuperación del sistema de identidad, obviamente de los monopolios de la violencia, de la justicia, de la economía y del sistema de identidad y el sistema electoral para que en el marco del proceso no solo de reconstrucción, sino de reinstitucionalización podamos ya pasar de una dictadura a una república propiamente con un sistema electoral, pero no donde manden las mayorías, no, donde manden la ley, que es lo que necesita Venezuela. Así es. Bueno, licenciado, por favor, no sé si nos dice rápido sus redes sociales para que las personas que lo vayan a ver lo sigan, lo puedan ubicar y compartan con usted. Bueno, básicamente yo soy tuitero arroba García Banch. Soy muy tuitero, tengo una personalidad muy distinta en el Twitter, soy un poco más directo en el Twitter, pero en todo caso tengo otras redes, pero básicamente en el Twitter me pueden conseguir y pues nada, aquí estamos preparados, nosotros estamos preparados y confiamos que Venezuela, que un nuevo proyecto en Venezuela se va a establecer, ese proyecto es pro Dios, es pro vida, es pro familia, es pro república, pro libre mercado, es pro derechos inalienables del individuo y es un proyecto que va a ser novísimo en Venezuela porque no lo vivimos en el marco del imperio español y del orden español como españoles que éramos, no lo hemos vivido después de, en el proceso de las guerras civiles e independencia y los años posteriores, no lo hemos vivido en ningún instante. Imagínense el país más rico del mundo en recursos naturales per cápita con una república y un libre mercado, el cielo será el límite, así que no escuchen jamás, jamás escuchen las proyecciones de esos grupos de Boston y otros grupos que dicen que vamos a tardarnos 50 años en volver a los niveles de producto y actividad, mentira, eso es mentira, eso es así con lo que ellos tienen en plan que es devolvernos a Caldera 2 pero aquí no estamos planteando volver a Caldera 2, aquí estamos planteando algo novísimo que hará que Venezuela salga como un proyectil y que todo el mundo quiera invertir en nuestro país y que podamos celebrar todos la recuperación, la reconstrucción y la restitucionalización de Venezuela. Muchísimas gracias por habernos acompañado licenciado, de verdad, busquen al licenciado como dicen ahí en Twitter, Jesús, muchísimas gracias por todo el esfuerzo y a todos los invito a que se suscriban, a que nos sigan no solamente aquí en el canal de Repúblicos TV, en Telegram también estamos, en Twitter hacemos espacio todos los jueves 8 de la noche Venezuela, así que por favor licenciado, cuando pueda y que se quiera trasnochar un poquito porque por horario es bastante alto en diferencia con España pero cuando usted pueda de verdad y si quiere lo hago más temprano un día que usted diga bueno, yo voy a acompañar un jueves ahí en el space en Twitter entonces está cordialmente invitado y yo siempre termino los programas con la misma frase licenciado, no olviden todo lo que tienen que hacer es ponerse de pie y el pequeño juego de ellos habrá terminado. Muy buenas noches a todos, que Dios los bendiga y nos vemos el próximo viernes. Hasta pronto. Gracias, hasta luego.